Tenemos reportes en vivo sobre graves imprudencias viales en la costa Caribe y también aquí en Bogotá, pero vamos a comenzar en el Caribe con Argemiro Pión, que nos tiene detalles de un accidente en el que murieron un padre y su hijita de cuatro años. Argemiro, buenos días. ¿Qué fue lo que pasó? Vanessa, buen día. Pues según testigos, un señor que conducía un automóvil que viajaba entre Barranquilla y Santa Marta invadió el carril contrario y chocó de frente contra una tractomula. El accidente se registró en el kilómetro 18 de esta vía que comunica a Barranquilla con la capital del Magdalena. El vehículo, el automóvil quedó totalmente destrozado a un lado de la vía y allí fue dispendioso el trabajo de los organismos de socorro, quienes tardaron cerca de dos horas para poder sacar los cuerpos de las víctimas y quedaron prisionadas entre los hierros. Las personas que fallecieron en este lugar del accidente fueron identificadas como Gustavo Uribe Rodríguez, de 45 años, y su hija Isabela Uribe Cabarcas, de tan solo cuatro años de edad. Las autoridades investigan si el conductor, como manifiestan algunos testigos, viajaba con su pequeña hija entre las piernas, lo cual le dificultó manobrear el vehículo. Estas personas, las víctimas, residían en el municipio de Soledad, aquí en el departamento del Atlántico. Investigan también si ambos vehículos viajaban con exceso de velocidad. Desde las carreteras en la costa caribe colombiana, Arjamiro Pión, Noticias Caracol.